La Roca 91.7, donde se cae el Joe Mario Herrera, Anadio Santos en cabina. Rosalba Ramos ha dicho que la mediatización de los casos contribuye o es más bien un mecanismo que influencia precondiciona a los jueces cuando se trata de ir al terreno de las medidas de coerción y la prisión preventiva. Recordemos que Rosalba Ramos es la fiscal del distrito que está siendo requerida de investigación. Ella tiene un asunto con Jenny Berenice y Bolson Camacho. Recordemos que ella o tiene un caso o le quieren hacer un caso. Sabrán ellos tres el lío que están armando ahí, pero en esa línea es evidente Mario Herrera que Rosalba Ramos está despachándose o está disparando a Jenny Berenice y Bolson Camacho porque todos aquí sabemos o se puede interpretar en efecto como que Jenny Berenice y Bolson Camacho tienen una vena cinematográfica que la explotan cada vez que dan a conocer un caso ante la opinión pública. Sí, mira, tengo para decirte, sabes que por este mismo espacio yo hablé hace un tiempito de lo que es el lawfare, la judicialización de la política. Y lo primero y lo más evidente que siempre se ha criticado aquí en el país es la presión mediática que hacen los medios de comunicación a los jueces a la hora de tomar decisiones. Y te voy a poner como ejemplo no solamente el caso de ahora contra la corrupción, que la mayoría de la gente del pueblo dominicano apoya las acciones del Ministerio Público y las decisiones que han tomado los jueces, sino podemos recordar el caso de Marlon Martínez. Y Marlon Martínez y Marlin, que es su mamá, él fue sentenciado por asesinato y la mamá tuvo presa y luego la soltaron por ser una alta política. Que ese caso se volvió muy mediático y la gente quedó con un sinsabor al hecho de ver que a la mamá, después que la sentenciaron, ella peló y le quitaron algunos años. Se le dieron como, ya está libre. Sí, ya está libre. Porque en verdad, técnicamente, con el tecnicismo legal, ella lo que hizo fue que encubrió el hecho. Y la querían tildar de cómplices y tal. La gente quería que le cantaran 30 años a ella. Igual que al hijo por asesinato de otra muchacha. Que tú podrías estar de acuerdo o no. Yo podría, por mí, a que a él le hubiesen echado 100 y a ella por lo menos 70. Pero eso no es lo que dice la ley. Sin embargo, los jueces a ella le aplicaron un calificativo para poder justificar los 5 años que no le correspondía para satisfacer qué? La presión mediática. ¿Por qué? Porque el país entero estaba al unísono decidido en que había que sancionársele ejemplarmente a ella también. Porque ella era la primera cabecilla. Porque ella apoyó al hijo en ese asesinato. ¿Qué pasó? Apelaron. Un tiempo después, la sentencia fue reducida y ella está libre. ¿Por qué es lo que manda la ley? En este caso, con el law firm y con lo que dice la fiscal del distrito. Rosalba Ramos. Ella. Que recordemos que tiene una relación estrecha con Jan Alain. Sí. No, no, eso lo digo. Sí, imagínate. Si tú dices lo de ella, también puedo decir lo de Jenny. Mire, Jenny fue quien le hizo el líder de los 20 presos. Porque yo quiero que ustedes entiendan que tanto Rosalba, igual que Jenny, igual que Camacho, tienen su trayectoria en el ministerio público. Son los mismos, son los mismos, los integrantes que están en el ministerio público hoy, son los mismos que tuvieron, no solamente con Danilo, sino con Leónel y con Hipólito. Porque eso es una carrera profesional que se hace ahí, que tú vas escalando de acuerdo a tu perfil. Uno más que otro, obviamente, dependiendo el incumbente del turno, el Procurador General de la República, no, pero ese es el único que cambia, que lo pone el presidente. Después de todos los otros, es por concurso de competencia y tal. Rosalba, yo entiendo que ella hizo esta denuncia responsablemente desde el punto de vista de la Procuraduría, porque la Procuraduría le saca provecho a estos temas mediáticos. Jenny Bernice y Wilson, ella no apoya eso. Ella es la jefa principal, ellos están como Pedro por su casa, que hace lo que le está a la gana. Según eso, Miriam se sienta con el control en la mano, prende la televisión a darse su película. Y se come su palomita, y la magistrada doña Miriam, muy respetada, muy, verdad, no sé de todo ella, pero se está haciendo la vista gorda, con lo que están haciendo todos, se supone que subalternos de ella, ¿no? Entonces sí, ella hizo una carta firmada, lavándose la mano como Poncio Pilato, de que ella no procedía así, pero los subalternos de ella sí. Y ella habló una vez de que sancione, ¿a quién ha sancionado tu oído? 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 O que lo ha sometido a la disciplina, tú no lo oído. Rosalba ahora, ella lo denuncia categóricamente como miembro de ese ministerio público, porque ella está siendo ahora mismo víctima de la práctica que está haciendo el propio ministerio, que es una persecución sin ton ni son, y mediatizando los procesos, porque lo de ella también fue filtrado. Ellas se han hecho una serie de investigaciones, pero ella no está acusada de nada, formalmente todavía. Sin embargo, ya todos los medios de comunicación tradicionales han dado la noticia de que es lo que se busca, de que se le acusa, de que se le sospecha. O sea, que el caso de ella también está siendo mediatizado. Y la presión social hace que los jueces, para que ese mismo poder mediático o comunicacional, ya no de los medios tradicionales, sino también de las redes sociales, no se ensañe contra ellos, sino con los que son los malos, que los malos son los que elige la gente, que son los malos, en este caso los imputados. Los jueces tienen la presión de dar un fallo, no en lo que dicta la ley necesariamente, no en lo que se evidencia en el momento, y mucho menos en el debido proceso. Que el debido proceso lo que señala es a qué usted va. Ahora, si yo a ti, a Neudy, por ejemplo, te someto, porque yo te digo que tú me robaste un celular, ayer el juez no te puede decir a ti, ok, a Neudy te robó un celular, pero yo estaba sometiendo, pero no hay evidencia en el celular, pero vamos a trancarlo porque él se le robó un bombillo a su vecino. Tú vas a decir, pero ven acá, yo no me defendí del robo del bombillo, porque a mí me acusaron de robarme un celular. Pero ya el medio, la sociedad, la gente, te había juzgado que sí que te robó, que te vienes a trancarte. Entonces lo que está es los jueces, utilizando la figura que aquí hace mucho tiempo que no se utilizaba, que es la íntima convicción, y falla en contra del imputado, a según la presión mediática que tenga. Fíjate que en los casos de corrupción que han pasado, la decisión más excepcional, que es la excepción, que es la privatización de la libertad, se ha convertido en la regla. O sea, ya yo estoy convencido, tú tienes que estar claro, que a todo el que se le acuse de corrupción en este país, del gobierno pasado, le van a cantar 18 meses, yo el matrón levantaré. Eso no se lo repita a nadie. ¿O tú crees que no? No, pero incluso en casos de corrupción, corrupción de los funcionarios salientes va a ser eso mismo también. 18 meses, tú lo vas a ver. Sí, pero que eso no quiere decir que es correcto. Eso no quiere decir que es el debido proceso, eso no quiere decir que está bien. ¿Tú me entiendes? O sea, la excepción se ha convertido en las reglas. Mira, por ejemplo, cuando tuve el caso de Odebrecht, que tuvo sentencias a nivel mundial en otros países y tal, los que fueron sometidos aquí en el caso de Odebrecht pudieron defenderse eso en libertad. Y todo el mundo aquí está indignado porque quería que esa gente tuviera presa. Pero eso es el debido proceso. Hoy fueron absueltos. ¿Quién les devolvía estos cinco años que tienen defendiéndose? Si hubieran estado presos. Por ejemplo, te puedo tomar el caso del expresidente del Senado del PRM. Andrés Bautista. Andrés Bautista. ¿Verdad? Que lo sometieron al caso de presa. ¿Tuvieron preso por un corto periodo de tiempo? Sí, pero después apelaron y le dieron la libertad. Imagínate que en vez de la libertad, él hubiese estado preso en los últimos cuatro años, cinco. Lo descargaron ahora. ¿Quién les devolvió esos cuatro o cinco años? Si hubiese ido al revés, al revés, y a él lo encuentran culpable y le cantan diez años, ahora hubiera estado cumpliendo sus diez años. O sea que el debido proceso funciona. Entonces, la judicialización de la política, el tema de la presión social que tienen los jueces para tomar estas decisiones que están tomando, que violan no solamente el debido proceso, sino el espíritu de las leyes y de la Constitución, está trayendo un problema al sistema democrático y al sistema de justicia que va repercutido en la forma que la gente ahora mismo no está asimilando. ¿Por qué? Porque se está viendo que ese abuso de poder y esa sentencia previa que se está dando a los acusados son gentes culpables, ¿verdad? A nosotros nos va a llamar porque no sabemos la decisión y vamos a repudiarla cuando se le haga a una persona que la sociedad presuma que es inocente. Con el caso que pasó en Estados Unidos, con el camionero que tuvo el accidente y le cantaron 110 años. Hubo una presión mediática. ¿Qué decía la ley? Que le tocó a 11 años, por eso le cantaron 110. Pero la presión mediática, porque eso no lo hablamos aquí, porque estoy hablando claro, esa presión mediática no lo hablamos en este país. Fíjate cómo ya con esa presión mediática vino un gobernador politizando el asunto y le varía la sentencia y se la reduce a 10 años. Le tumbó 100 años de cárcel. ¿Tú me entiendes? Entonces aquí Rosalba, ¿qué le dice ella? Y ella es abogada, ella es fiscal del distrito y ya está siendo investigada. Y ella sabe para dónde va, porque ella lo está viviendo en carne propia, lo está viendo, lo está pasando. Ella se puso adelante y denunció desde su posición ahora que puede, antes de que esté ahí sentada en el banquillo. Porque ella sabe que cuando la sienten va a 18 meses para eso. Pero ella entiende que es evitable, que se puede evitar que ella esté sentada ahí. Sí, claro. Ella tiene que hacer todo lo posible, humana y legalmente, para que no la sienten. Porque si la sientan y va a la justicia, o sea, en los jueces, la gente está en perdipuesta a cantar los 18 años de todo el mundo porque la sociedad es lo que está demandando. 18 meses. 18 meses a todo el mundo. Que es la medida máxima de la excepción de la medida de coerción. Porque la gente tiene que entender, la gente, mucha gente sigue estos casos, no lo entiende, que un juicio de medida de coerción no tiene nada que ver con lo probatorio que se te imputa. Nada que ver. Ese juicio no dictamina si tú eres culpable o inocente. Ese juicio lo que dictamina es si hay material suficiente para que haya un juicio. O sea, lo que determina es la duda razonable. O sea, razonablemente, según lo que me presentan, es posible que la imputación que te acusan a ti a Neudi tenga méritos. Vámonos a juicio. Eso es lo que dictamina la medida. Ahora, el juez que decide, bueno, como es posible, ¿verdad? Y eso, y al final, o sea, y ahora mismo, ahora mismo, solamente tú sabes si lo que te acusa Luisito no. Ahora hay que probártelo porque la constitución a ti te reviste de inocencia. Tú no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Tú eres inocente hasta que se demuestre una culpabilidad. Entonces, el juez lo que tiene que decidir si hay posibilidad de que tú te retrotraigas del juicio. Dice, bueno, ¿qué tiene a Neudi? ¿Tiene hijo? ¿Tiene empresa? ¿Tiene casa? ¿Es una persona pública o no? ¿Se puede escapar o no? Entonces, él toma medidas coercitivas para asegurarse de que tú estés en el juicio. Por eso que tú ven no puedes salir del país porque te van a enjuiciar aquí. ¿Verdad? Si te van a enjuiciar aquí y te ponen una prohibición de salir del país y no hay forma de donde te vayas. Mira, ya en Alain que iba a salir cuando no estabas ni siquiera sometido. ¿Verdad? Y no tenía una prohibición y lo agarraron montándose en un avión y lo devolvieron. Esas medidas coercitivas pueden asegurar que tú no te traigas un caso porque hay que trancarte un año y medio si todavía no hay prueba de que tú seas culpable. Entonces, esta magistrada, para concluir, Rosalba Ramos, lo que está denunciando es previsivamente lo que le va a suceder a ella si la sientan en el banquillo de los acusados. Es una especie, yo la vería como una especie de pataleo, pero que la entiendo porque ella está viendo el proceder de ese ministerio público y está viendo el proceder del ministerio público y se está defendiendo como puede, tratando de incidir en la opinión pública de que quieren demeritarla y de que quieren armarle un caso para que mediáticamente si la sociedad y los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales se ven en contra de ella, se ponen en contra de ella y la ven como culpable, esa va a ser la justificación para que ella le cante 18 meses de media coerción.